El marcador en 11 a 4 para el Real Madrid. El balón le ha llegado Arlaucas, no anota. Rebote para Kidd. Que repetimos. El tiro es muy lejano, el rebote suele salir muy largo. Antunes que penetra, no anota. Rebote Kidd, que juega con Anders. Bien, la pelota la juega Grau, que le ha dado esa magnífica asistencia a Kidd, que naturalmente con su capacidad de salto debajo del tablero es muy, muy efectivo. Vuelto a la igualdad, la pelota la tiene Santos en su poder, con capacidad para tirar más que de sobra. Es una trampa que ha colocado el Caja San Fernando. Está dejando tirar a los hombres de fuera, pero vamos, que no se limita ni a levantar la mano. Y de momento el Madrid se está fallando. Inversión, tiro que no entra. Pelota para Kidd. Grau. Sanasta de 3 de Grau. Porque los coge todos. Ahí está Kidd precisamente. Ha anotado ahora a 2 metros y medio, porque en cuanto se aleja un poco más, pues no las mete con tanta profusión. Atención. El tiro no ha entrado. El rebote para Kidd no ha amiglado. Sí, está teniendo problemas, sobre todo está totalmente sorprendido por la defensa del Madrid. Los jugadores exteriores, como en este caso, pueden la defensa de Carlos de Monde sobre Arlauca. Se le ha ido la pelota cuando intentaba el maté a Kidd. Pero ahora el que lo consigue es Kidd. Lógicamente tendría que cambiar de sistema defensivo. Anderson juega con Scott. Eh, perdón, con Kidd. Y Kidd que está produciendo Kidd. Kidd que busca la situación a 2 metros, se apoya en tabla y dentro. ¿Cómo se para eso, Miguel? Kidd juega con Lazo. La pelota le llega a Santos de 3. No entra el tiro. El rebote Kidd juega con Kidd. Que juega con Lazo. No lanzamiento de Lóngar tampoco entra. La pelota finalmente conquistada naturalmente que por Kidd. Ah, esto es feo triunfo. El rebote para Kidd que anota. Y sí, claro, además se cogen el rebote. Hasta llegar al Caja San Fernando la temporada 93-94 a Túnez. Se ha pasado ahí con la izquierda. Que pierde la pelota. Santos la recupera contra ataque del Madrid Lóngar. No entra el balón. El rebote para Kidd. Santos se lanza. El tiro no entra. El rebote para Kidd. Que juega. Y a partir de ahora. Juega a poco en el Caja San Fernando. No ha notado Kidd. El rebote para él inicialmente. Finalmente. Y para Kidd. Pero no tiene tiempo para anotar. Porque haya dobles figuras en el primer tiempo. Kidd. Nuevamente hemos vuelto a la formación exterior con los dos bases por parte del Real Madrid. Smith. De tres. No entra. El rebote para Kidd. Que juega con Antunes. Antunes. Se la deja a Arlaucas. El tiro no entra. El rebote para Kidd. Que juega con Antunes. La pelota. Que no anota Arlaucas. En jugada. Siete de marzo. El lanzamiento de Smith. Kidd no entra. El rebote ha sido para Kidd. Contraataque del equipo sevillano Montes. Anota Montes personal de Smith. Tunes juega con Santos. Este con Savitz. El tiro no ha entrado. El rebote para Kidd. Conecta con Anderson. Eso era una mano para Scott. Scott. Mate de Scott. Balóncar. Segundo no entra. El rebote para Kidd. Perdón. Sí, para Kidd. Habíamos visto una estadística. Decía que era la quinta de Kidd. Pero no era así. Sí, sí. Era la cuarta. La cuarta. Arlaucas. Robo de balón de Monclova. Dos contra dos en el contraataque. Este es Anderson que lanza. El tiro no entra. Pero un palmeo del señor Kidd. Número 20. Rebote número 20. 20 rebotes. 16 puntos. Ahí está el tiro. Y ahora miren ustedes. Aparece por ahí una furia vestida de blanco. Y fíjense ustedes cómo culmina. Savitz. Dentro no. No ha entrado. Termina el encuentro. 85. Para el Real Madrid. 72. Para el Caja San Fernando. Gracias.